Por años las mujeres hemos representado a nuestro género con berraquer, destacándonos como un apoyo fundamental en cada una de las familias. María Antonia Santos Plata nació aquí, en Pinchote Santander, el 10 de abril de 1782. Fue fusilada en el Socorro el 28 de julio de 1819. Fue una gran defensora de nuestros derechos y además una de las grandes heroínas de la independencia de Colombia. Una mujer que nos dejó un gran legado, el de perseverar para alcanzar nuestros ideales. El mayor legado que nos dejó Antonia Santos fue su lucha por la libertad, el no rendirse ante las dificultades, la valentía. En la mujer santandereana es esa capacidad de liderazgo, de movilizar masas y de defender un ideal. Antonia Santos lideró la formación de la primera guerrilla de Coromoro y Cincelada, que fue parte fundamental en la independencia de Colombia. La colaboración, como ella entendió que no podía avanzar en una idea sola y lo que hizo fue trabajar de la mano y unirse a la causa de otras personas para lograr el beneficio común. El legado que ella nos dejó es un legado muy grande, de mujer guerrera, de mujer aguerrida, de mujer heroína, que no se quedó con los brazos cruzados frente a las injusticias que veía ella, que el gobierno español y el maltrato que ejercía sobre el pueblo. El legado que Antonia Santos ha dejado en las mujeres santandereanas es el carácter aguerrido, la fuerza y la certeza de la importancia que nuestra labor tiene en la sociedad. No tengo miedo, viva la patria, fueron las últimas palabras de Antonia Santos. Esas que han simbolizado la trascendencia de lo que fue la gesta libertadora de nuestro país y que hoy han permitido conservar la llama viva de nuestra heroína. Me influencia a mí en mantener esa resistencia, aceptar aquellas cosas que sabemos podemos cambiar, esas cosas del día a día, los retos que nos enfrentamos. A nivel de investigación, cuando no encontramos una respuesta, no limitarnos o quedarnos sin hacer nada, es seguir intentándolo. No debemos guardar silencio ante las injusticias, la violencia, la corrupción que nos rodea. Nosotros las mujeres santandereanas tenemos este gran ejemplo y nos emula y nos estimula a que seamos Antonia Santos en el trabajo, seamos Antonia Santos en el hogar, en el entorno donde nos desenvolvemos, en el entorno en que vivimos. Para mí es que es una mujer llevada a la acción. Ella estaba muy descontenta con un gobierno colonial y lo que hizo fue actuar y llegar a una solución y ser una figura representativa de la independencia de Colombia. Me ha enseñado a no tener miedo, a afrontar las cosas más allá de que muchas personas me digan que no se puede o que no se debe. ¿Qué es eso? El ADN que corre por las venas de nosotras y que de alguna manera nos hace un poco tercas, necias y fuertes. Una mujer ejemplar que ha inspirado durante 200 años a toda la generación y nos ha transmitido la valentía para dejar el miedo a un lado y destacar el coraje y el carácter que identifica a los santandereanos. Le diría que muchas gracias, que se requiere mucha valentía y se requiere mucho amor para entregar su trabajo y sus días a defender los derechos comunes. Muchísimas gracias por mantener sus ideales, por luchar por ellos, por demostrar la capacidad que tenemos las mujeres de nuestra región. Gracias a esta mujer, a esta líder que nos enseñó a ser fuertes y seguras de sí mismas. Gracias a su esfuerzo, hoy somos un país independiente. Insurrecta contra la desigualdad, la violencia y el olvido. Ella es Antonia Santos Plata, mujer insurrecta. Gracias a su esfuerzo, hoy somos un país independiente.